Algo raro está pasando con Ari Es que odio harta, tío Pero... ¿Cómo estáis ahí? Traemos un paquete, somos contenedores Super mega ultra rara Últimamente te hemos traído un super mega Pero bajas ahora y te vas a romper ¡Aló! ¿Qué quieres? Gracias El caso es que Ari Adivina lo que es, adivinadlo Vamos a ver también en los bandidos comentarios ¿Qué crees que es, chicas? Yo creo que son mamas de pelo, cintas ¿Vale? Cintas de pelo Que pesan tanto Yo creo que estás muy lejos de lo que es ¡Ay, de verdad! ¿Y tú, Abril, qué crees que es? Un jarrón ahí decorado A ver, yo creo que un jarrón Si lo ponemos aquí De hecho es una cosa para santos Y es un castillo en chaule ¡Es un castillo en chaule! ¡Mira! ¡Es gigante, gigante, gigante! ¡Sácalo, cácalo! ¡Vámonos! Aquí está el hinchador Que es más grande casi que... Así que, Maximo Squad Vamos a hincharlo Fijaros en esto auténtico ¡Qué guay, tío! ¡Qué chulo! A ver, antes de reaccionar a esto, por favor Señoras y señores ¡Los zapatos! ¡Lesionadísimo! Perdón A ver, quítate los zapatos Y tú, Abril, también Pero bueno, chicas ¡Tres, dos, uno! ¡Suscribiros al canal! ¡Darle un pedazo de like! Y quedaros hasta el momento 15-12 ¡Podeis giraros! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! Chaule, este tío está loco, tío Pero bueno ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! ¡Puedes saltar aquí! ¡Puedes hacer un montonazo de cosas! ¡Ole, lo que es zurdo! ¡Arta, Arta! ¡Uf, se te ha ido la olla, eh! Mi trangado Aquí hay un maldito tobogán Que hace... ¡Los! ¡Qué guapo! ¡Los! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¿Quieres montaros? ¡Arta! Creo que te la has cargado, eh A ver, que no me he cargado nada, tío Yo no me voy a tirar por aquí ¡Tirate! 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 ¡Tirate que rompe el castillo, tío! ¡Empujadlo! ¡Uy, lo peso mucho, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uuuu! A ver, está bien, eh, está guapo Pero, claro, yo ya soy demasiado grande para estas cosas Pues, chicas, puedes pasar a vuestro imperio ¡Así, sí! Venga, pasa tu primera, a ver, a ver Entrar, entrar, venga, pasa tu primera, a ver Abril, ojo, Abril Ahí está Abril ¿Qué? ¿Aquí puedes saltar, no? Se supone que saltas, ya ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Mi castillo, Abril! ¡Que te cargas el castillo, Abril! ¡Que te cargas el castillo! ¡Vale, que te cargas mi castillo, macho! ¡Abril, no, no! ¿Cuál ha pasado, Abril? ¡Para delante, para delante! ¡Vete, espérate! ¡Vete, nada! ¡Uno, tírate! ¡Yuhuuu! Es super chulo Ari, lo tienes que probar A ver, a ver Ven Ari, pero lo más importante Por favor no te cargues mi castillo Como Abril, vale Venga, pasa aquí ¡Salta, salta, saltemos! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Saltemos, Abril! ¡Pero que me he reventado! A ver, no me lo quiero cargar Porque Abril es una sobruta ¡No, hombre! ¡Hola, Ari! ¡Hola, Ari! ¡Hola, Ari! ¡De cabeza, de cabeza! ¡A ver, Matíralo y mírate! ¡Ole! ¿Está guapo o qué? Aquí hay que ponerle agua Está guapísimo Sí, es verdad Mirad qué guapo Porque tenemos un cañón Que si lo ponemos al lado de la piscina Podríamos disparar ¡Hola, que te cagas! O sea, realmente Si dejáis muchos likes en este vídeo Y os suscribís todos ¡Le ponemos agua! ¡Le ponemos agua! Le ponemos 100% agua al castillo Y esto se llenaría todo de agua Escuchad, así se llama el hinchador del castillo ¡Oh, Adrià! Esto es que... ¡Te va a encantar, Adrià! ¡Te va a encantar, Adrià! A ver, Adrià ¿Vale? Te damos una pista A ver qué es A ver, es una cosa que va con aire Lo más importante, Adrià Es que te voy a quitar los zapatos ¿Vale? Te voy a quitar los zapatos por aquí Y ella se ríe Y, chicas ¿Cómo veis que me subo con él Con los ojos tapados hasta ahí arriba? Vale, vale Y ahí le doy la sorpresa Para que no veas solamente esto ¿Vale, Adrià? Tu ojos tapados, ¿eh? Todo el rato ojos tapados Yo no quiero que mires absolutamente nada Vale, Adrià Todo con los ojos cerrados, ¿eh? ¡No me hagas trampas! No me hagas trampas, ¿eh, Adrià? No me hagas trampas, ¿eh? Vale, Adrià, ¿eh? Te dejo aquí Espérate Vale Me tienes que dejar colarme por aquí 3, 2, 1 ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Qué guay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me cago, que me cago, que me cago! Vamos, Adrià Tú puedes tirarte solo ¡Adrià! 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 ¡Adrià, que te rompe la cabeza, tío! ¿Adrià, te gusta? Sí ¿Cómo se ríe? ¡Qué mono! Vamos a suscribiros por Adrià ¡Dale, Adrià, tírate! ¡Corre! ¡No, no, no, no puede! ¡Corre! ¡Adrià! ¡Dios! La cara de Ari Esta cara de Ari es súper rara Es que algo está pasando con Ari Y no nos estamos dando cuenta ¿Qué hacíamos la cara? No sé, vamos a hablar con Abril A ver si sabe algo Me parece muy buena idea Abril, Abril, Abril Algo escondéis tú y a Ari, ¿eh? Algo escondéis vosotras dos, ¿eh? ¿Qué quieres? Hueles mal, ¿eh? Hueles a que escondes algo, ¿eh? Te huele a mentira ¡Mentirosa! ¡Judas! ¿Qué es lo que nos está escondiendo, Ari? Nada Nos está escondiendo, según vos Pues no lo sabemos Por eso Si no sabes nada, pues no digas Pero es que está muy rara, Ari ¿Tú no notas a Ari como muy rara? No, yo no Y esta vez es mi mejor amiga No, no me gusta nada Algo raro, algo raro, algo raro Vale, pues si no escondes nada Jugaremos al detector de mentiras con electrocutaciones ¡Muy chévere! ¡A el máximo nivel! ¡Ay, qué bien, ¿eh? Os lo juro que no pasa nada ¿En serio? ¿Nos lo juras de verdad por tu vida? ¿Sí? Muy bien, Abrel Que sí, que sí, que no le pasa nada ¡Ali, ali, ali! ¡Cierra el par! ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? ¡Aribe! Vale, ¿qué pasa? Deja el libro ¡Deja el libro! ¡Deja mi libro! ¡Para, no me empujes! ¡Qué pesada, tío! ¿Qué quieres? ¡Qué pesada también! A ver, ¿por qué odias a Arta? Es que descubrí una cosa... Bueno, no he descubierto, sino... Me da un poco de asco, la verdad Además... ¡Asco! Es muy pesado Pero si te acabas de regalar un castillo en chable Lo importante no es el material, Abril Sí, pero a ver si te regala cosas y de todo Es que esto te lo leo en su mundo, no me presta atención, no me ayuda ¿En qué mundo? ¡En su mundo, Abril! Cual que tú tienes a tus padres, yo tengo que tener al mío, pero el mío no me hace caso Ya, pero a mí tampoco me hacen caso Y yo no digo nada Pues no dicen nada y seguramente saques ceroes igual que yo si no me ayudaron Pero no saques ceroes, que sacas cincos o... No, no, no Diez Ochoes Vale, pues yo podría sacar diez, pero es que Arta no me ayuda Ya, pero es que si te ayudan luego en el cole... Bueno, que va Que es que me han estado interrogando Vamos, que sospechan Pero lo que te he dicho es verdad, ¿eh? Vale, dale, con que es verdad Que eres pesada, luego me dices a mí pesada Yo no soy pesada, yo soy cabezota Bueno, ¿qué hacemos? A ver, Abril, lo importante es que no digas cosas porque un mal fario te va a caer, ¿vale? Así que... ¡Jope, qué buena amiga eres! Pero bueno, espero que Arta me regale más cosas Porque es que solo me ha regalado una del día Hombre, ¿qué quieres? Que te regale cien, que desagradecida, tío Perdona, desagradecida, yo que también iba a venir a vivir a mi casa Pero si tú has querido Tú has sido la primera que me has dicho a Arta Que se quede aquí en Abril Tú has sido la primera que me has dicho que tus padres se han ido de viaje Seguramente para tener que quedarte conmigo Y te estás riendo No Venga, va, anda, primero Pero bueno, espero que me regale otra cosa Vale, Maximo Squad Se han caído unas cuantas cosas Pero bueno, vosotros no habéis visto absolutamente En el caso Es que me ha llegado un super mega ultra paquete Y como vemos a Arie Super mega ultra larga Yo sé que a Arie le pasa algo Cien por cien Y seguro que ha mentido Porque poco a poco la voy conociendo Poco a poco voy sabiendo sus expresiones Y estoy seguro que a Arie le pasa algo Por lo cual es hora de trolearla Es hora de hacerle una super prueba con esto Pero vosotros no tenéis ni idea de lo que es Y sí, mágicamente en este momento De repente el micrófono de la cámara dejó de funcionar Así que os lo voy a explicar absolutamente todo Con mis palabras tal y como fue Abrimos la caja Y... ¿Qué? ¿Cuántas pelotas super chulas? Y a Arie se mueve algo Y es Adrián Salió Adrián de la bandita caja Riendose, riendose y riéndose Yo estaba flipando ¿Qué hacía de ahí? Escondí a Adrián para darle un pequeño susto a Nácar Fijaros que no se ve para absolutamente nada A Adrián si está con las bolas dentro Caja Nácar y... ¡Bum! ¡Qué susto! ¡Se llevó Nácar! Pobre Nácar obviamente Así que toca el momento del troleo de Ari Básicamente lo que queríamos hacer Es darle otro regalo a Ari Como ella pensaba que iba a tener Y tirar de todas las pelotas encima de la cabeza Así que entré directamente en la habitación Y Ari fue corriendo a abrazarme Al saber que era un regalo para ella Hice una jugada super buena para regalárselo Y es que cogí a las dos chicas Les cerré los ojos Y las puse en la esquina de la habitación Al lado de la cama Lo que hice es subir la caja con las pelotas hacia arriba Para tirárselas desde ahí Así que me subí a la barandilla con Nácar Y disfrutad del espectáculo Voy a imitar el sonido de las bolas Esos sonidos son un poco raros, ¿no? Para que caigan pelotas Pero bueno, es lo que hay No hay obvio Y ya se empadaron Y empezamos a lanzarnos un montonazo de bolas Entre nosotros Fue bastante, pero bastante divertido Aunque Ari al final dijo Que no le gustó absolutamente nada El regalo Después de ver esa cara tan rara de Ari Y empezamos a interrogar a Abril por última vez Extraño, ¿eh? Otra cara super extraña de Ari Sabemos al 100% que está pasando algo raro Hay que ponerse mucho más duro con Abril Empezamos dándole vueltas sabiendo que ella sabía algo 100% Y lo que le dijimos es que o la sabonábamos con más de 1000 euros O que la echábamos de casa Ahí es cuando ella empezaba a decir No, quiero más dinero, quiero más dinero Y de repente cuando nos iba a decir absolutamente todo Se fue corriendo a Abril Nosotros fuimos corriendo detrás de ella Y nos cerró la puerta en nuestra cara Estábamos flipando, Joey Nakar Así que decidimos hacer esto Buah, es que en verdad las bolas Es que no me gustan tanto Ari ¿Qué? Eh, a ver, te digo Yo de ti se lo diría ya harta ¿Qué? Lo de que lo odias Porque es que me están sobornando con cosas y de todo Y diciéndome al final voy a acabar yo diciéndolo Y tampoco quiero eso Pero no, no porque yo quiero Que no, no porque yo quiero Sino porque me saldrá solo Si se lo oculta será peor Le puedo hacer daño Le puedo hacer daño Pero si se... Le puedo hacer más Le puedo hacer daño Pero le puedo hacer más Si pasa un año y no te lo has dicho Bueno, pero a mí también me ha hecho mucho daño En muchas cosas que me ha hecho Y mira, yo me lo callo Bueno, ya, pero a lo mejor si le dices la verdad A lo mejor todo se pone bien O no, es que no lo sé Pero yo te recomendaría eso Yo, si fuera tú lo haría Abril, que no Que es lo mejor Yo sería ser una mala amiga Ya, pero es que se me va a escapar en cualquier momento Y no quiero que lo haces conmigo No, Abril, no No, no se puede escapar Ya no se puede escapar Ya no se puede escapar Ya, vale Se lo digo Pero yo te estoy... No, Abril, Abril Como se me escapa Luego va a ser tu culpa No era mía ¿Cómo que mi culpa? Ah, o sea Ahora no puedo contarte las cosas, ¿no? Es que de verdad Abril El caso es que Máximos 4 Máximos 4 Máximos 4 ¿Qué es esta maldita cosa? ¿Qué es esto, Naga? Esto es un micrófono Efectivamente Es un maldito micrófono Que tú te lo enganchas justamente aquí Y esto básicamente Da la señal justamente A mi teléfono Así que Vamos a poder escuchar Absolutamente Todo lo que está pasando En directo en la habitación Pero claro La cosa es que ya lo tenemos que enganchar a Abril Bueno, tranquilo Yo tengo una idea ¡Arta! Tan sobaos Oh, por fin Por Dios Has tardado ahí 25 minutos ¿O qué? ¿O qué? ¡Abril! Por fin, venido Hemos descubierto la enfermedad del pelo Muy importante Y hay una pandemia en casa Sí, sí, sí A ver, a ver Porque se nos está cayendo el pelo a todos Anacar, mira Sí, mira Sí, sí, la verdad que sí Ya, pero te tengo que... A ver, déjamelo Que investigo, ¿vale? A ver He mirado por internet un vídeo, ¿vale? Hay que investigar De aquí A ver Si pinchas Si pincha Pero no pasa nada Tú no te preocupes, ¿vale? Te tenemos que poner justamente una cosita Vale, ya está, Abril No tienes nada No, no, espera Sí, a ver Está sana Está sanísimo, Abril Pero lleva el pelo para atrás, ¿vale? No lleves para adelante Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que adelante te puede enganchar el bicho Pero atrás no Sí, efectivamente Tú no te toques el pelo, ¿vale? Tú tienes que poner todo así Como si fuera un abitillo Y perfecto Ya, Abril, ya te puedo decir Ya te puedo decir Hasta luego Adiós Venga, chao, chao, chao Venga, bien Adiós, adiós ¿Vale? Sí, durmiendo, adiós Bueno, adiós No hemos venido para salvar Pero veos que solo queréis mi pelo A ver, no queremos tu pelo Pero bueno Eh, yo sí Sí, porque está un poco en cargo Pero bueno Vale, pues adiós Perfecto, no acartigo la aplicación aquí Así que vamos a escuchar Lo que está diciendo ahora mismo, Abril Va, conétate, tío Va, 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 va Dios mío, que pesados, tío Esto es indirecto, ¿eh? Supuesto que en verdad ¿Eh? Lo que hemos dado a dos Eso es lo que está diciendo ahora De momento se ha callado Y no puede saber exactamente lo que dice ¡Ve a mierda de micro, tío! No te preocupes Porque el micrófono también está conectado A mi PC Así que esto sí que sí Nos va a servir muchísimo, muchísimo, muchísima ayuda Para saber lo que le pasa a Ari Va, pon eso ya A ver qué está pasando Vale Ari, hola Eh, final, ¿qué te pasa con Ata? Abril, tío Que no te lo voy a decir Que no, que no, que no Estábamos escuchando directamente Desde el micrófono Desde ahí arriba Que están en la habitación ¿Por qué? Porque no, Ari No Que me lo digas No Dímelo No Que me lo digas Que no soy un perro Que no Están peleando tanto Abril Tanto Ari Es raro, ¿eh? Que yo te estoy tratando como un perro Que no Que soy tu mejor amiga Y no me quieres decir nada Porque no te tengo que decir caso Porque no eres nadie Como para que te tenga que hacer caso Ay, no soy nadie No estoy entendiendo mucha cosa, ¿eh? Para decir que no No, estoy diciendo que no eres nadie No, has dicho no soy nadie Ahora no, no, no Abril, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Has dicho no, no soy nadie Que no eres nadie para mandarme, Abril ¡Hola! Por la cara Que yo no te estoy mandando Pues entonces no me No te tengo que hacer caso Joder, tío Aria está súper rebelde, ¿eh? Sí, no, no, no Yo te estoy diciendo que me lo diga Porque no tenía mucho sentido Si es una persona desconocida Vale, pero que no me lo quieras Estir a tu mejor amiga Hombre, claro Te quiero decirle a una desconocida Porque eso al fin y al cabo Pues no lo preguntará Va, Aria, dímelo Venga, va, vale, ya, ya Odiarta, ya está, es un pesado Me da ascomida, cringe Ya está, punto, ya Odiarta, ya está, es un pesado Me da ascomida, cringe Ya está, punto, ya ¿Qué? ¿Qué? Cringe Que sí, es tu padre ¿Qué es tu padre? ¿Qué es tu padre? Es tu padre Bueno, vale, pues si te parece mal Pues vete, ¿qué quieres que te diga? Locura lo que acaba de decir Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué dice que te odia? Vale, vale, vale Voy a apagar esto, ya Voy a apagarlo ya Porque es que esto no me está gustando en nada Pues nada, me voy Pues vete José, gracias Por ser tan buena amiga Que mi hija me odia Mañana a las 8 y 40 Va a haber una venganza muy dura Hacia ¡Ay!